La Jaguita, una comunidad de gente laboriosa y humilde, ubicada al nordeste de República Dominicana, específicamente en el municipio Castillo, en la provincia de Duarte. Bordeada de una gran vegetación, sobre todo de cacao, ha visto durante toda su existencia la triste realidad de su carretera, la cual, desde su fundación, no ha conocido el asfalto o una vía digna para que sus habitantes puedan desplazarse y comercializar sus productos. Las lluvias del pasado mes de noviembre terminaron de derrumbar la entrada principal de la comunidad, misma que ya había presentado hundimiento desde hacía varios años, pero las autoridades no escucharon el clamor de sus moradores. Aunque no hubo víctimas mortales ante el derrumbe, los jaguitenses han tenido que hacer malabares para poder enviar a los estudiantes a la escuela y para sacar los productos agrícolas que allí se producen, además de salir a realizar sus labores y diligencias comunes. Todo esto sin mencionar el temor con el que viven ante la posibilidad de que se presente una emergencia médica de algunos de los que allí residen y no puedan salir a tiempo para ir a un centro de salud. Además, tras trillar un corto caminito, muchos arriesgan su vida al pasar por él. El presidente de la Junta de Vecinos, el joven Giancarlo Santana, explica que han acudido a las autoridades en busca de ayuda sin obtener respuesta alguna, por lo que piden directamente al ministro de Obras Públicas y al presidente Luis Abinader ir en su auxilio. Realmente, desde el 18 de noviembre, pues sufrimos este deslizamiento en la carretera y nos quedamos prácticamente incomunicados. Y lo que nosotros exigimos aquí es que se nos haga un desvío de la carretera, porque si se pueden fijar, de más para adelante se ven las grietas que esto puede seguir deslizando. Ahora mismo, desde donde estamos grabando, estamos en peligro porque esto puede seguir deslizándose. Entonces, lo que pedimos es que vengan las autoridades para que evalúen la situación y que hagan el desvío, que es lo que nosotros reclamamos como comunitarios. Por aquí transitan todos los niños que van hacia el liceo, necesariamente. En diciembre se perdieron muchísimas clases. Las clases del mes de diciembre todas se perdieron porque si llueve los niños no pueden ir a la escuela y eso es un peligro cruzar por ese desvío que hemos hecho. También, en el ámbito económico, el 90% de las familias que viven en esta comunidad pues dependemos de la agricultura y cómo podríamos sacar nuestros productos si por ahí no podemos transitar. El alcalde del municipio, Alberto Brito Quirós, mejor conocido como Juan Maluca, expresó que el cabildo no recibe el presupuesto necesario para hacer los trabajos que requiere la comunidad debido a que hay que comprar terrenos para desviar la carretera. Al cuestionarle sobre haber hecho nada durante sus casi cuatro años de gestión para al menos echarle material duradero a la carretera, afirma que solo pueden hacer algo temporal insistiendo en el tema del presupuesto. Nosotros lo que tenemos tres años y pico de gestión y lo que hemos hecho es que hemos comunicado a las autoridades del gobierno central, ya sea obra pública, agricultura, y le hemos hecho un reporte completo de cómo se encuentra dicha comunidad ya que nosotros, mediante la alcaldía, nosotros no tenemos suficiente presupuesto para nosotros intervenir esa comunidad porque es una comunidad que ahora mismo se debe llevar un presupuesto mayor al que nosotros podemos evaluar de aquí, de la alcaldía. El Edil asegura que la carretera fue una promesa de campaña del presidente Luis Abinader conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Obras Públicas. Hace casi un año, el 26 de enero del 2023, el presidente Abinader dejó inaugurada la carretera Los Lanos-Rincón Hondo, el firme Loma Vieja, con una inversión que sobrepasa los 240 millones de pesos. Pero pasaron por alto varias comunidades como Los Naranjos, El Rusio, La Ceivita y La Jaguita. A estas últimas, solo le lavaron la carita en los primeros metros de su entrada por donde pasó el mandatario para que, al parecer, no notara que estaban en condiciones deplorables. Para The Último Minuto, Dileny Céspedes. Para ampliar esta y otras informaciones, visite TheUltimoMinuto.net. La Céspedes. La Céspedes. La Céspedes. La Céspedes. La Céspedes.